Naturaleza Date un respiro del fresco viento, el que te invita a tu fresco aliento Date un respiro del fresco viento, el que te invita a tu fresco aliento Y digo voy tratando de reflexionar, hablando con los montes, hablando con el mar Y voy tratándote de encontrar con las almas del campo y la brisa del mar Música Pues ahí ya, mi corazón te ve, a la que te reír, oh, 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 ya lo ves en vivir Pues ahí ya, mi corazón te ve, a la que te reír, oh, 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 ya lo ves en vivir Vuela allá con tu espíritu y busca lo natural Alimenta tus sentidos con su música Y vuela allá con tu espíritu y busca lo natural Alimenta tus sentidos con su música 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 Date un respiro del fresco viento, el que te invita a tu fresco aliento, oh, oh Date un respiro del fresco viento, el que te invita a tu fresco aliento, oh, oh Y digo voy tratándote de reflexionar, hablando con los montes, hablando con el mar Y voy tratándote de explicar, que tu también vives de lo natural Música 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 Y busca lo natural Alimenta tus sentidos con su música Y vuela allá con tu espíritu Y busca lo natural Alimenta tus sentidos con su música 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 Gracias por ver el video.